En este entorno construí Una muralla, esta muralla Para no dejar entrar Duras miradas, falsas miradas Odio, pasión que generé En mi cabeza pasión odiada Pongo mi antojo en agua y sal No escuché nada porque no hay nada No escuché nada ¿Quién me va a dejar huir? Entumecido, bruxo, fricción Si yo mismo escribí Rígido ayer, tintas borradas ¿Quién me deja convencer? ¿Qué recibí? Hoy no lo veo Mil hallazgos, diez infiernos Que no enseguecerán Cien mil mañanas Cien mil mañanas Distinto fue lo que quisimos ser Yo te veía que no ibas a cambiar Costó y dolió lo que tenía que ser Al convencerme que te ibas a dejar Y ahora veo Comenzas a embudecer Vas a vender que vos estás de más A un maniqui play móvil sinceras En la vitrina que enmarcados va Si hay algo claro es que no va más Paciencia aguda a mí se me agotó Bien mañatado por si entusiasmas Y a un solo grito me recordarás Aunque no hay nada No escuché 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 nada Gracias por ver el video.